Los animales diurnos son aquellos que se encuentran activos durante el día y en la noche tienen un periodo de inactividad, sueño o descanso. A este grupo pertenecen algunos mamíferos, insectos, reptiles y aves. Ejemplos de animales diurnos son los seres humanos, los perros, las vacas, los caballos, las ovejas y las cabras. Al contrario, los animales nocturnos son aquellos que están activos durante la noche y descansan durante el día. Ejemplos de animales nocturnos son los zorros, los erizos, los murciélagos y los búhos. Ahora te explicaré las características más importantes de ambos tipos de animales. Características de los animales diurnos Son activos durante el día y duermen durante la noche. Las actividades importantes como la caza o la búsqueda de alimentos tienen lugar durante el día. Tienen una excelente agudeza visual. Además, pueden distinguir los colores, porque en sus ojos existen células especializadas llamadas conos. La luz determina los ritmos circadianos de los animales y, por tanto, la actividad diaria. Cuando existe luna llena, aumenta la actividad de algunos animales durante la noche. Los mamíferos, aves y reptiles suelen ser clasificados como animales diurnos. La mayoría de primates tienen actividad durante el día. Características de los animales nocturnos. Son activos durante la noche y duermen durante el día. Un ejemplo es el murciélago, que utiliza la ecolocalización para navegar y cazar insectos en la oscuridad. Tienen adaptaciones que les permiten ver y moverse en la oscuridad, como ojos grandes, oído y olfatos sensibles. Y comportamientos especializados de caza o búsqueda de alimento. Un ejemplo es el búho, cuyos grandes ojos tienen muchos bastones que les permiten ver en la oscuridad. Tienen menor capacidad para distinguir los colores. Un ejemplo es la mofeta, que puede ver bien en la oscuridad, pero tiene una capacidad limitada para distinguir los colores. A menudo tienen sentidos especializados, como un oído agudo o un sentido del olfato agudo, para ayudarlos a navegar y cazar en la oscuridad. Un ejemplo es la polilla, que tiene antenas muy sensibles que pueden detectar las feromonas de una posible pareja a kilómetros de distancia. Diferencias entre animales diurnos y nocturnos La principal diferencia es que los animales diurnos están activos durante el día, mientras que los animales nocturnos están activos durante la noche. Los nocturnos tienen muy buena agudeza visual durante la noche, mientras que los diurnos tienen buena agudeza visual durante el día. Los animales diurnos tienden a tener ojos más pequeños en relación a su cráneo, mientras que los animales nocturnos tienden a tener los ojos más grandes para poder ver en condiciones de poca luz. Los animales diurnos tienden a tener colores más vivos y llamativos para atraer a posibles parejas, por ejemplo las aves o los reptiles. Mientras que los animales nocturnos tienden a tener colores más oscuros y discretos para camuflarse en la oscuridad, como los mapaches. Los animales diurnos tienden a tener una mayor actividad metabólica durante el día para poder buscar alimento y reproducirse, mientras que los animales nocturnos tienden a tener una menor actividad metabólica durante la noche para ahorrar energía. Ahora veamos ejemplos, primero de animales diurnos y luego de animales nocturnos. Ejemplos de animales diurnos. Elefante. Durante el día los elefantes realizan pastoreo, beben agua, se sumergen en ríos, se revuelven en el lodo y caminan. La gran mayoría de los elefantes descansan poco durante el día, suelen hacerlo solo durante unos pocos minutos. Ardilla. Las ardillas son animales diurnos porque la recolección de sus alimentos depende de la temperatura ambiental. En la mañana la conducta exhibe dos picos, una a tempranas horas y otra en la tarde. Abeja. Los patrones diurnos de las abejas varían según las estaciones. En el verano, la búsqueda de alimento se realza principalmente en las mañanas, mientras que en la estación seca del invierno ocurre después del amanecer y antes del atardecer. Primates. La gran mayoría de los primates son diurnos, sin embargo, algunos pueden ser nocturnos o estar activos en ambos momentos, con periodos de descanso intercalados. Halcón. Esta especie de ave tiene una gran agudeza visual que le permite detectar cualquier movimiento de su presa, aunque ésta se localice a una gran distancia. Pato. La mayoría de los patos se alimentan temprano y en horas de la tarde. El resto de las actividades las realizan durante el día, tales como volar, bañarse, descansar, acicalarse y reproducirse. Jirafa. La actividad diurna de la jirafa varía casi a diario. Además de tener aspectos específicos propios de cada especie, se ve influenciada por varios factores como la condición reproductiva, los depredadores, el clima y el grupo social del que forma parte. En general, la rumia en este mamífero se desarrolla en horas diferentes del día. Esto podría ser una característica de los rumiantes a consecuencia de sus hábitos alimenticios. Camaleón. Los hábitos del camaleón son en su mayoría diurnos, debido a que requiere de la luz solar para regular su temperatura corporal y así poder sobrevivir. Mantis religiosa. Este insecto, tan característico, posee un sentido de la vista muy desarrollado, lo que le permite ser una especie depredadora terrible para otros insectos o arácnidos. Precisamente, al basar su principal potencial en la visión, sus hábitos son mayormente diurnos. Avestruz. Esta enorme ave no voladora y de gran velocidad vive en hábitats arenosos y áridos. Esto le permite agachar la cabeza para esconderse y confundirse con la arena del suelo. Se alimenta de insectos, forraje, algún reptil o frutos, y realizan la mayor parte de su comportamiento de día. De hecho, las hembras incuban los huevos de día y los machos se comparten la incubación de noche. Cebra. Son equinos que se caracterizan por poseer rayas en todo el cuerpo. Normalmente viven en grupos de hasta 10 individuos. Aunque los machos adultos suelen ser solitarios, se alimentan principalmente de pasto, aunque también comen hojas y brotes tiernos. Ejemplos de animales nocturnos. Búho. Son aves rapaces conocidas por su vuelo silencioso y su excelente visión en la penumbra. Tienen ojos grandes y sus pupilas pueden abrirse mucho para captar la mayor cantidad de luz posible. Esto les permite ver en la oscuridad casi completa y cazar presas por la noche. Murciélago. Son los únicos mamíferos capaces de volar activos durante la noche y usan la ecolocalización para navegar y cazar insectos. Sus orejas grandes y hojas nasales especializadas les ayudan a localizar presas y evitar obstáculos en la oscuridad. Mofeta. Son conocidas por su distintivo pelaje rayado en blanco y negro y su capacidad para rociar un líquido de olor fuerte como defensa. Tienen buena visión nocturna, pero su visión de los colores es limitada, lo que les permite ver bien en la oscuridad pero no distinguir los colores. Sarigüeya. Son marsupiales que se encuentran en América, nocturnos y con ojos proporcionalmente más grandes que los de otros mamíferos. Esto les permite ver bien en la oscuridad y aumentar su percepción de profundidad. Polilla. Son insectos que están activos durante la noche, con antenas grandes y sensibles que les ayudan a detectar feromonas de parejas potenciales aquí kilómetros de distancia. Sus alas están adaptadas para volar en la oscuridad y tienen escamas especializadas que reflejan la luz ultravioleta, que es sensible para la mayoría de los depredadores. Zorro. Son pequeños mamíferos carnívoros que se encuentran en todo el mundo, conocidos por su inteligencia y adaptabilidad. Son nocturnos y tienen un pelaje que les proporciona camuflaje en la oscuridad, lo que les permite cazar y evitar a los depredadores en la noche. Armadillo. Son mamíferos que se encuentran en América del Sur y Central. Excavadores nocturnos que tienen caparazones protectores duros que cubren sus espaldas. Tienen un metabolismo bajo, lo que les permite conservar energía durante el día y estar activos durante la noche. Puerco spin. Son roedores conocidos por sus afiladas púas, que utilizan como defensa contra los depredadores en la oscuridad. Tienen muy buena vista, lo cual es útil para buscar alimento y navegar de noche. Mapache. Son mamíferos que se encuentran en América del Norte, con una excelente visión nocturna, lo que les permite forrajear y buscar comida en la oscuridad. Preguntas y respuestas. Para comprobar lo que has aprendido, responde a las siguientes preguntas. 1. ¿El caballo es un animal nocturno o diurno? Un animal diurno. 2. ¿Los animales nocturnos duermen durante el día o durante la noche? Durante el día. 3. ¿Cuándo están más activos los animales diurnos, durante el día o durante la noche? Durante el día. 4. ¿Qué animales tienen mejor visión durante la noche, los diurnos o los nocturnos? 5. ¿El búho es un animal diurno o nocturno? Nocturno. Y si quieres seguir aprendiendo, visita este video sobre los animales invertebrados. Pero antes de irte, suscríbete con la campanita y regálame un like. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!